Ya no sonríe más, se arregla toda Si va a la discoteca siempre baila sola Y a todo le da igual, no sigue moda Se prende como fuego, chica rompe lola Ay, 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 quiero bailar contigo Marte a todas horas Ay, 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 buena bailar conmigo Tú no bailes sola Ay, 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 quiero bailar contigo Marte a todas horas Ay, 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 buena bailar conmigo Tú no bailes sola Enfadada con todo en la vida, no valora que el tiempo decida Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida Exhausta de vacías, cansada de mentiras, no quiere bailar más Princesa de mis sueños se ve tan mona, dime quién te hizo daño Párate tan sola, quién quiso utilizarte, robarte toda Corazón inocente de tu mala hora ¡Electrolantido! Ay, 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 y ay, 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 quiero bailar contigo más de a todas horas Ay, 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 y ay, 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 buena bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 y ay, 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 quiero bailar contigo más de a todas horas Ay, 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 buena bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 y ay, 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 quiero bailar contigo más de a todas horas Ay, 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 buena bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 y ay, 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 quiero bailar contigo más de a todas horas Ay, 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 buena bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 ay Gracias por ver el video.